Hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a estos espectadores que habéis estado esperando el inicio del programa. Xomara Chalén, Ana ADN, Matías Acú, Alejandra Yaujua, lo que Carri cuenta y bueno, todos, ¿no? Bueno, tal como vayáis llegando, pues váyanse poniendo cómodos porque tenemos muchas fotos, muchos vídeos de ovnis que enseñarles y estas filmaciones nos vienen de un profesional que trabajó con el mismísimo Maussan y bueno, también hace fotografía en general, pero le gusta el tema de los ovnis. Señores y señoras, les presento desde México a Arturo Robles. Hola Arturo, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, Tomás, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy para que podamos comentar los avistamientos que te he enviado y con mucho gusto para toda tu audiencia. Entonces, pues bueno, Arturo, has seleccionado unos cuantos, unas cuantas filmaciones de ovnis que a él le gustaría pasar. Creo que, bueno, seguramente nos llevará todo el programa, pero si no, pues bueno, también hay filmaciones en sus canales de YouTube. Sus canales están en la descripción y también hay más en su perfil de Facebook. Todo esto, información, lo podéis encontrar en la descripción de este programa. Hola. Bueno, este sería el primero. ¿Usted lo está viendo, Arturo? Sí, cómo no, sí lo veo, Tomás. Ok, vamos a ver. Ok, ahí se, esto, esto donde, donde era, se ve un ovni con tres luces. ¿En qué lugar era esto, Arturo? Mira, este video que estamos viendo, lo, yo no lo grabé, lo acabo de editar, fue un avistamiento que se suscitó en la ciudad de Tijuana, en donde recientemente ha habido mucha actividad ovni, y fue grabado por un investigador que se llama Emanuel Lusa. Sí, Emanuel, Emanuel es amigo mío también, y conozco a Emanuel y a su novia, y bueno, si nos están viendo un saludo para los dos, y bueno, o sea, esto, entonces, esto es en Tijuana, ahí donde él vive, o Baja California, o donde, sí. No, esto fue exactamente en Tijuana, y él grabó este ovni que es como de tipo energético, se puede apreciar que tiene un halo de energía a su alrededor, y una masa en el interior que parece, podría tratarse de que pudiera ser de plasma, es lo que yo, lo que yo he visto, he masterizado este video, y he hecho una amplificación a través de un programa de edición que tengo, y aquí vemos, vemos ya más grande el ovni, en cámara lenta, en cámara lenta, para poderlo apreciar mejor, ahí vemos como dentro de esta, de este halo de energía que lo está circundando, en su interior, se ve, se ven como dos objetos, dos objetos que están ahí adentro, y bueno, este video me lo compartió en el Messenger Emanuel, y le dije, pues me parece un avistamiento muy bueno, muy bien logrado, captado con una buena cámara, tiene muy buena definición, al final del mismo vamos a ver que, incluí un fotograma de este video, en donde se ve claramente que, por supuesto, no se trata de, de ningún tipo de avión, ni de helicóptero, ni de globo, ni de alguna nave conocida que podamos tener en la Tierra, este es un caso muy concluyente, de la presencia ovni que tenemos en nuestro planeta, no, aquí se puede apreciar muy bien, este objeto, y, pues es una, él usó, sin duda, él usó una muy buena cámara de video, maneja bien su cámara, tiene tomas abiertas, con puntos de referencia, lo cual, le da total autenticidad, a esta grabación, como lo vamos a ver adelante, ahí tenemos un tubo, por donde, como punto de referencia, por donde, el ovni, pasa por detrás, y muy probablemente la altura debió haber estado, quizás, en el orden de los, superando los 1500 metros de altura, eso es lo más probable. Ok. Bueno, vamos a, a ir al, al final, donde usted dice que, está la prueba de que, de que no es un, un avión, a ver, ahí, quedan, 30 segundos, vamos a ver. Sí, ahí claramente se ve que, pues no, de ninguna manera, no se trata ni de un globo, ni de un avión, ni de un helicóptero, simplemente, pues es un objeto que tiene, un halo muy pronunciado de energía a su alrededor, y en el interior vemos a dos masas, con un alto brillo. Perfecto. Bueno, vamos a, a ver, eh, otro, otro vídeo, yo, eh, les, los... 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 Gracias.